Buenas tardes No va a cambiar Voy a grabar unos Tik Toks Y ahorita nos vemos Oigan pues ya nos estuvimos Les mando unas fotos solas Les van a ver en Instagram Por si no me siguen Y me estoy muriendo de hambre Son casi las 7 de la mañana Así que vamos por un café Porque abordamos a las 7 y media Un saludo 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 Sin Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Diving en Los Ángeles. Gracias. Güey, soy más chistosa. Gracias. 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 Deben de tener una sección Güey, la verdad es que no uso tenis así Pero me dan como de comprarme uno Son como estos, ¿no? Son este estilo, pero tienen que ser off-white Tienen que tener el tag S También son off-white Ah, sí A ver Creo que sí Sí, son estos Están devastadas listas para una hora de tráfico Y caminamos hasta Melrose No sé si todo Pero caminamos muchísimo Estuvo cañón Pero la pasamos bien cool Les grabé unas partes Y la verdad no todo Porque tenía un chingo de tiempo que no había monchi Y pues necesitábamos hacer un catch-up Pero bueno Vamos a tener un ride lleno de Bad Bunny Y nos vemos mañana Bye Bueno, ya sí la locura de Los Ángeles Los Ángeles tienen chente Everywhere ¿Entendés? ¡Órale! Un ver ¡Hasta la próxima! Gracias.